Buenas tardes. En este ejercicio nos piden que dibujemos la gráfica de la función lineal afín, tal que 3 sea la raíz de dicha función y que la ordenada en el origen tenga el valor 4. Una función lineal afín, recordemos, que da una recta, que no pasa por el origen de coordenadas. Si pasase la llamaríamos simplemente función lineal. Bueno, entonces si es una recta basta con conocer dos puntos para dibujarla. Basta pues conocer dos puntos de la recta para poder dibujarla. ¿Podemos conocer dos puntos de dicha recta? Pues sí, porque ¿cuáles son estos dos puntos? Si nos dan una raíz, la raíz, porque una función lineal afín solo puede tener una raíz. Podría ser que no tuviese ninguna si fuese una recta paralela al eje de abscisas, pero en este caso nos dan una raíz y por lo tanto es una recta oblicua con respecto a los ejes de coordenadas cartesianos. Entonces, esta raíz nos permite decir cuál es el punto de corte con el eje de abscisas. Punto de corte con el eje de abscisas. ¿Cuál es? Bueno, pues es el punto de corte con el eje de abscisas y cero de ordenada. Vamos a llamarle A. Y el que nos den la ordenada en el origen, vamos a llamarle K, K igual a 4, pues ya nos permite decir que la recta en cuestión corta al eje de ordenadas en el punto vamos a llamarle B, de coordenadas abscisa cero y ordenada cuatro. Bueno, pues ahora vamos a dibujar esa recta tal como se nos está pidiendo. Tengo aquí preparado para que se vea mucho mejor, para que no tenga que ir haciendo dibujos a mano alzada, el programa GeoGebra. Vamos a representar aquí el punto A. Le ponemos coordenadas tres, cero y el punto B coordenadas cero, cuatro. Este es el punto B, el que aparece aquí. Bueno, pues ahora basta con las herramientas de trazado de rectas, basta que señalemos la recta que pasa por dos puntos, que es esta opción, señalamos el punto A, señalamos el punto B y ahí tenemos la recta. Incluso GeoGebra nos da la ecuación de la recta, que es menos cuatro X, menos tres Y más doce, igual a cero. Bueno, pues esto es todo. No hay nada más que decir sobre este sencillo ejercicio.